Buenas noches, buenas noches, buenas noches Puerto Rico, bienvenidos, gracias, gracias, gracias de corazón, gracias por venir, buenas noches Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de tarde en la noche, yo soy Luis González, como dice ahí, es un honor, es un placer y es un privilegio estar con ustedes una noche más por aquí por Univision, Puerto Rico, los número uno, un aplauso, hablando claro, a todos mis compañeros jugando pelotaduras, Ferdinand Zoé, todo ese corillo, ahora es, este canal va para adelante, ok, así que gracias por la sintonía, señoras y señores, yo siempre dedico un show al Luis Camp, que es una sección, hoy en día todo el mundo es camarógrafo, hablando claro, pero hace 10 años no era así, el camarógrafo mío, nos íbamos para Costa Rica y el hombre dejó el pasaporte y no se pudo montar, por poco lo mato, pero eso causó, porque cuando no hay dinero, cuando pasan cosas graves, la creatividad florece, entienden, eso siempre pasa, por eso es importante a veces, pasar un poquitito de hambre nada más, hace que uno se ponga creativo, y ese día yo no iba a perder el pasaje a Costa Rica, estoy con cultura profética, con mi cámara, y nace este personaje que yo con la cámara, haciendo las entrevistas detrás de él, y obviamente la gente me habla diferente, porque no es un camarógrafo callado, es este loco, hablándole al tipo ahí, sobre todo a la vez, y causaba una energía de parte del entrevistado que se convierte en una sección, y hoy, ahora mismo, vamos, te recuerdan Tim Rubio, un aplauso a Tim Rubio, que fue una demencia, unió el país, by the way, no me tiren al invitado, que está aquí, de hecho, vamos a presentarle un aplauso a Ricky Laureano, papi, tanto tiempo, esa es la que hay, estábamos, el Luis Camp, con la cámara, voy a Costa Rica, y llegamos ahí, y ahí es que nace la cosa, al final me alegre, porque morré los 200 pesos el camarógrafo, todo es más rápido, que si el tiro queda mejor, porque al final me di cuenta de lo malo que era el tipo, pero anyway, la cosa es que Tim Rubio, el barbero de Tim Rubio, esto es increíble, el barbero de Tim Rubio que pintó el pelo, se muda a Miami, y ahí en Miami, tiene la iniciativa, hace una guagua de barbero rodante, una barbería rodante, el hombre de los domingos se va a Downtown Miami, a las 6 de la mañana, a recortar vagabundos y personas que necesitan ser aseadas, ¿entiendes? Y no solo puertorriqueños, estamos hablando de personas de todas partes del mundo, quien llegue allí, él los recorta, y ver un puertorriqueño hacer eso, es un mensaje claro a Donald Trump, papá, de lo que aporta el latino a esa nación que es hecha de migrantes, ¿ok? By the way, su esposa no es americana, pero seguimos aquí en este show, la cosa es que van a ver el pietaje, es Luis Cam, estuve con él a las 6 de la mañana, y ver eso es algo bien bonito, nos vamos a Miami, Luis Cam, Tim Rubio, chequen esto. Son las 6 de la mañana conmigo, Giancarlo Cruz Ortiz, se ve la madrugada, se ve la madrugada, y a papi eres un caballo, señoras y señores, ustedes lo conocimos cuando Tim Rubio fue la persona de la iniciativa de pintar aquel trabuco, aquel mundial de béisbol, que unió el país, este fue el hombre, todo el mundo de Rubio, pero hoy aquí, Downtown, es increíble lo que él está haciendo con la comunidad, una iniciativa que dice mucho de él, te felicito, ¿qué está pasando aquí, Giancarlo? Bueno, lo que hacemos es que, básicamente, mensualmente, vengo aquí al Downtown Miami a recortar a los hombres, las personas sin hogares, que viven por aquí, que están en la calle, yo tengo este camioncito, que ya más tarde que lo gasto por ahí con calma, y lo que hago es que hago trabajo social, la labor social, que se dice labor comunitaria, vengo aquí los domingos, tempranito en la mañana, como la calle está vacía, me gusta venir tempranito, y lo recorto, por lo menos de esa manera, siento que puedo aportar, y puedo hacer algo por la comunidad. Eso me gusta, pero lo que vi cuando entré, que si usted viene el visual, todo el mundo sentadito esperando su turno, negro, latino, americano, cualquier vagabundo, gente que vive ahí bajo los puentes, están aquí esperando a que Giancarlo llegue, para darle un clean-up, para poder seguir trabajando con esta vida, que va a estar fácil. Giancarlo, ¿estamos listos? Listo, papi, ya, empezamos con el primero, uno de mis favoritos, él lo sabe. Número uno, en diciembre fue tremendo fuerte, y apretado y todo lo más, y todo. ¿Cuál es su nombre? Francisco Franco Martínez, ales Cuco Bolonia. Cuco Bolonia. Cuco, un placer, es un placer conocerlo de verdad, bro. Y se le preguntan por qué Cuco es uno de mis favoritos. Claro. No es fácil a esta hora de la mañana, no levantarse y tratar yo de implantarle, tú sabes, esa alegría que traemos. Y es él el que lo hace con nosotros, es como ese cafecito en la mañana, el hombre tiene todos los chistes del abuelo, del bisabuelo, de Pepito, de bueno, de todo el mundo. De todos los cuentos. Cuco, obviamente usted de Cuba. De Mariel, de los ochenta. ¿De los ochenta? De los ochenta aquí en Mariel. Y usted llegó a estar ahí en ese momento que vemos en Scarface, hablando, claro, para el público que nada más sabe de película. ¿Ese momento usted lo vivió? Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa cárcel provisional? Estuve, yo estuve en Atlanta, en la Federal, en Mariel. Estuve en Atlanta, he estado cuatro veces en prisión. Es un riesgo malo, pendiente. ¿Pero usted se ve que es una buena persona? No, pero me gusta el dinero fácil. Ok. De la droga. De verdad, pero ya está tranquilo. Ya estoy tranquilo, estoy ahora en el chiste en Camilo Bajo. O sea, que hablando... Es el número mejor chiste. O sea, que no me equivoqué cuando hablé de Scarface. Sí, claro. No, no. ¿Usted vivió esos tiempos? Claro. Es que no había más nada, había que hacerlo. No, y era fácil. Sí. ¿Dónde está su familia ahora, Cuco? Todo en Cuba. Todo en Cuba. Yo tengo familia aquí. ¿Y usted dónde vive? En Camilo Bajo, en el chiste. ¿Y cómo? En el chiste que hay. ¿Cómo se enteró que está aquí Giancarlo en Downtown? Sí, porque yo vine en diciembre y me pelaron y me afectaron. Y dieron un sábado muy bueno. No me corté tanto. Pues, Cuco, lo dejo tranquilo. Bendición. Gracias por ser tan sincero, ¿ok? Lo mejor, Giancarlo. Tremendo. Chao, papi. Seguimos aquí, ¿no? Yo me voy a quedar aquí. Yo quiero... Ok. Esto va a parar. Esto va a parar el pieza. Queda tranquilo con nosotros. 6 y 31 de la mañana en Downtown Miami. Domingo. Usted sabe que este hombre el viernes estaba con los artistas más grandes del momento y de repente aquí está un domingo metiendo mano de corazón con el pueblo. ¿Usted cree de eso? Este señor Giancarlo. Este boricua. Es un gesto humanitario y un gesto muy bueno. Para ayudar a la gente pobre. Eso está bien. Muchas cosas buenas. Y me encanta su ánimo, brotherly. Yo sé que se merece echar para adelante una oportunidad. Claro. ¿Qué le dice la juventud? Que se puede desenfocar. La juventud hoy en día está perdida aquí. Me llamo. Me llamo. Muchas drogas. ¿La droga de verdad que es mala? Y la familia. La culpa tiene la familia también. La familia. Y no van a la escuela. Y está muy malo. La culpa la tienen los padres. De la juventud. ¿Y qué usted cree de toda esa tecnología? Las redes sociales, todo ese acceso, toda esa información. El deporte es muy bueno. La pesca. La pesca. Claro, la pesca y el deporte también es muy bueno para la juventud. Cuco, lo dejo tranquilo, ¿ok? Está bien. Abrazo. Vamos a salir aquí afuera para que entiendan el mood de lo que está pasando. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. Downtown Miami. Básicamente, es una unidad provisional. Que da el recorte. Aquí lo tienen. Salón móvil. Pueden llamarlo. Esto es que se trata, gente. Hay veces que uno se queja, uno llora. Pero hay mucha gente en este mundo y no está fácil, mano. No está fácil. Y ver un boricua que venga a Downtown Miami y simplemente le dé su tiempo, mano, y su mañana. Después de haber estado con las figuras más grandes de la música. A estar con gente que ya la sociedad ni lo reconoce. Dedicando su tiempo. Brother, es otro nivel. Es algo grande. Es increíble esa profesión. A todas las personas que recortan y hacen sentir a la gente bien. Les mando un abrazo y un beso bien grande, brother. De verdad. Es una profesión súper digna. Porque todo el mundo, aunque te recorte, a los cuatro días, papi, va a estar pelu. Eso es importante que estén ahí. De regreso, de regreso a Tarde en la Noche, el mes de abril, April Fool's. ¡Aplausos! Si cosechas lo que siembras, no te olvides de buscar. Analiza y contradice, no todo es la verdad. Ama los que tienes y si puedes educar, hay que edificar. Ricky Laureano. ¡Aplausos! Un honor, un honor, un honor maestro. Un honor, uno de los fundores de Ciara Vega, que es increíble. Muchas gracias. Es increíble cuando la música se escribe bien, cómo trasciende y cómo pasan los años y todavía las canciones de Ricky, de Tito y ese grupo Jorge y Pedro siguen en nuestros corazones y eso dice lo grande que son, sin doble sentido, sin malas palabras, siempre edificando y promoviendo la unión del puertorriqueño papo y eso es grande y por eso ustedes están llenando choliseos todavía, mano. Sí, brother, después de 20 y pico de años, mano. ¿Ustedes no esperaban esto, Ricky? No, 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 nada que ver, no esperábamos ni el principio. No esperábamos nada. Si ustedes ni se lo han disfrutado porque siempre piensan que se va a acabar mañana. Nosotros pensamos todavía que estamos empezando. Exacto. Sí, sí, pero son tantos años, brother, pero todavía la gente va a los shows, mano. Es increíble, 25, más de 25 ya. No, ¿tú sabes qué? Nosotros empezamos en el 94 como banda, en el 96 sacamos el primer disco, o sea que ya van 23 años. Es que en aquellos tiempos, hablando claro, no estaba el internet, no estaba todo lo que hay ahora, que un grupo llegara a un lugar a cantar su música y de repente el público la cantara para atrás. Era un momento mágico y me recuerdo el cuento de Hard Rock Café, que ustedes llegan ahí a tocar y de repente empiezan a ver la gente cantando sus canciones. ¿Qué está pasando aquí? Sí. Esto es de verdad. Esa primera vez fue eso y los conciertos en Bellas Artes, la gente cantaba tan alto que no nos escuchábamos, tú sabes. Lo que tú acabas de decir, cantaban tan alto, tú oír gente cantando tan alto una canción que dice tanto es una locura, mano. Es algo bonito, ¿entiendes? Sí, es una experiencia que no mucha gente tiene, pero yo creo que nosotros todavía lo apreciamos, apreciamos todos esos momentos. Qué bueno, se lo merece, porque no es fácil, arriesgaron una vida en la música que mucha gente piensa que no pasa y mira, pasó. Exactamente. En el corazón de puertorriqueño. Gracias. Seguimos en el show, señoras y señores. Estoy en un Luis Camp, que es esta sección donde yo salgo con la cámara a grabar y esta vez esto sí que es especial, de verdad. Esta isla es tan y tan linda que es imperdonable que Puerto Rico hoy en el 2019 tenga una situación económica, porque es rica en recursos naturales y llegan millones y millones y millones de dólares. ¿Dónde están los líderes de Puerto Rico? Nos han fallado por décadas, pero este pueblo sigue de pie. Después de María lo hemos demostrado que podemos nosotros sin gobierno y sin nadie. Un aplauso a esta islita, brother. Y ahora está en la que hay. Si hablando claro, hablando claro. Papo, Trump, tú no eres lo mejor que le pasó a Puerto Rico. Pero papi, usted está bien claro, están bien malos nuestros políticos. Me la tiene razón, Trump. Pero anyway, vi a Puerto Rico desde el cielo. Es increíble lo lindo que es esta isla. Uno llega a un avión y lo ve más o menos, pero tuve la suerte de montarme en un helicóptero con el Capitán Benítez. Es un día perfecto. En verdad, íbamos para allá y iba a entrevistarlo. Y no se supone que me montara en el helicóptero, pero estaba el día tan brutal que el tipo dice, Luis, vamos a darte la RAI. Nos montamos y parece fácil o parece que es cualquier cosa, pero en el momento que tú subes y tú empiezas a pasar por el Caribe, Hilton, que lo están viendo ahora mismo en pantalla. Esto es un Luis Camp. Ese soy yo dando los gritos. Por poco rompo el helicóptero de la emoción. Llegamos al morro, el hombre me pasa. Disfruten ahí de un Luis Camp, la belleza de esta isla. Wow, wow. Wow, wow. Puerto Rico, un Luis Camp. Espectacular. Sí, señor. Está en el show de Luis González. Caribe Hilton Papi. Qué clase de diferencia. No, 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 no. Esto es increíble, increíble. El Capitán Benítez. Capitán Benítez, yeah. Sí, señor. Miren esta entrada, brother. Esto de verdad que es espectacular lo que estoy viviendo en estos momentos. Qué cosa más hermosa Puerto Rico, Dios mío. Como la envidia del mundo sin duda, sin duda. No, pero esto es increíble. De verdad, yo nunca, yo no puedo creer esta experiencia. De verdad, no tengo palabras. No tengo palabras para describir lo que estoy viviendo en estos momentos. Tres, dos, tres, dos, tres. Yo no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en estos momentos. Pero, señoras y señores, vaísa del encanto. ¡Sí, señoras y señores! No tiene nada afeta. La mano izquierda, de cosa, gros, pescilla. Dios mío. Yo nunca había visto así. Mira la cámara, mira la cámara... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!